Detienen y encarcelan a Carlos Trejo por el deceso de Rey Grupero. Luego de confirmarse el fallecimiento del youtuber Rey Grupero a mano de Carlos Trejo, quien sin quererlo le quitó la vida al golpearlo en la cabeza, luego de que éste intentara agredirlo y jugarle una supuesta broma, las autoridades finalmente detuvieron al polémico cazafantasmas, para que pague por su acción, pese a que argumenta, no fue promeditada y todo se trató de un error en defensa propia. Fue hace unos días cuando el señor Rey Grupero, pese a ser un adulto, seguía haciendo bromas de adolescente irreverente como aventarle agua a personas desconocidas, golpearlos, llenarlos con comida, desnudarlos y hasta acosar mujeres con la finalidad de obtener visitas, y para ser más popular decidió que atacaría a Carlos Trejo sin motivo alguno, ya que eso le daría más visualizaciones, sin pensar que el cazafantasma se defendería y terminaría quitándole la vida. Tras intentar golpearlo, Trejo se defendió de Grupero, quien huyó despavorido, sin embargo, Carlos decidió alcanzar al conductor y trasladarlo a un lugar lejano para que se pelearan frente a frente y como hombres, sin saber que la rabia provocaría que lo golpeara en el cráneo y falleciera de inmediato. Tras los hechos, las autoridades detuvieron al cazafantasmas, quien aunque cometió homicidio culposo, es decir, sin intención de provocar la catástrofe, tiene que enfrentar a la ley por sus acciones, por lo que sus abogados ya trabajan para liberarlo de inmediato, poniendo como principal argumento una autodefensa, ya que existen evidencias que Rey Grupero amenazó su integridad y era preferible defenderse a que él fuera quien falleciera. Como indica la ley, el señor Trejo fue detenido y trasladado al penal, en este caso de altiplano, sin embargo, por supuesto cometió un delito imprudencial, y sí, aunque sus acciones no fueron promeditadas, debe enfrentar la falta que cometió. Sin embargo, también la ley es muy flexible y protege los derechos humanos de las personas, incluyendo los que realizan una falta sin intención de originarla. Estamos haciendo todo lo posible por sacar al señor Trejo de la cárcel, comenzando porque le den arresto domiciliario o demostrar su total inocencia, principalmente porque el youtuber conocido como Rey Grupero, era una persona que padecía de sus facultades mentales, molestando a la gente como si fuera un adolescente de 15 años, agrediendo y violentando su integridad, y por supuesto, iba a llegar el momento que alguien le pondría un alto, y desafortunadamente fue el señor Trejo, quien con la finalidad de proteger su vida, decidió terminar con la de Grupero en un acto de desesperación por protegerse, por lo que al final toda la culpa recae en ese señor que molestaba a las personas para sentirse jovencito, no en mi cliente Carlos que solo se defendió de dichas agresiones, confesó. Según varios medios, aunque Trejo permanecerá mínimo dos meses en prisión, en lo que se soluciona su situación jurídica, es probable que salga libre sin ningún cargo, e incluso, los amigos de Rey Grupero que aparecían en sus videos serán detenidos, y ellos tendrán que pagar una condena por tentativa de homicidio contra Trejo, y por las más de 200 agresiones que cometieron contra extraños en la calle, incluyendo contra varios menores de edad, por el Ruin Aversal.